5 razones para quedarse en este Viernes de Apps Whatsapp, Youtube Kids, Snapchat, WoWap y SimSimi Antes de comenzar este Viernes de Apps me gustaría agradecerles porque cada vez son más los comentarios, los shares y las visitas que recibe Viernes de Apps así que muchísimas gracias por todo el apoyo, eso quiere decir que las recomendaciones si les están funcionando y para seguir con esta misma línea de éxito vamos a hablar de una de las últimas actualizaciones de Whatsapp la cual te permite poder poner texto en negritas, en cursiva, en itálica también contestar tus mensajes desde la pantalla bloqueada del teléfono y también compartir archivos no todas estas actualizaciones son completamente nuevas pero también es importante resaltar que no todos los usuarios Android tienen acceso a estas digamos actualizaciones pero para eso está Charlie P, para pasarles cuál es el truco para poder acceder a esta actualización lo primero que te recomiendo es que cheques que tu Android esté en el modo de desarrollador para esto te tienes que ir a la parte de acerca del teléfono en el menú de ajustes y luego te vas a número de compilación y le aprietas ahí varias veces hasta que se convierta en modo de desarrollador aquí yo ya lo tengo por eso no está apareciendo pero bueno ahora lo que tenemos que hacer es que seguramente tu aplicación de Whatsapp en este momento te debe aparecer con la versión 2.12.556 bueno pues te voy a decir cómo solucionarlo lo que tienes que hacer es irte al navegador Chrome y luego te metes a esta página que te voy a dejar en la descripción del video y que también lo puedes ver aquí en los gráficos es completamente seguro y te puedes meter aquí para poderte convertir en tester de la aplicación beta de Whatsapp esto te da acceso a aplicaciones o actualizaciones de Whatsapp que todavía no están disponibles de forma oficial en Google Play pero que de igual forma te van a servir para probar las últimas actualizaciones de la aplicación una vez que te das de alta solamente logueado con tu cuenta de Gmail te va a pedir que te metas otra vez a la tienda de Google Play para actualizar la aplicación esperamos un poquito y una vez que se ha actualizado lo que tienes que hacer es volver a abrir la aplicación y de hecho para poder corroborar que todo está en orden nos vamos a la parte de ajustes luego te vas a la parte de información y ayuda nuevamente información y te das cuenta como ya tienes una versión completamente distinta así que ahora sí ya te puedes meter a alguna conversación y escribir por ejemplo con virgulilla al principio y al final cualquier texto para poder convertir la oración en itálica o bien escribir guión bajo texto y al final guión bajo para cursivas con esta actualización también podrás tener acceso a las respuestas rápidas de esta manera si te llega una notificación de mensaje bueno pues ya no tienes que abrir la pantalla ya nada más desde aquí le pones pues no sé le respondes hola y respondes y ya no tienes que abrir la aplicación otra de las actualizaciones importantes de esta semana fue de Snapchat y como seguramente tú la tienes descargada pero sigues sin saber utilizarla y tus amigos están hablando de ello y tú te quedas con cara de pues yo te voy a explicar para qué funciona si como red social no te había convencido pues ahora como aplicación de mensajería puede que ya lo haga porque la principal actualización de esta aplicación consiste en las ventanas de chat con los cuales ahora tienes stickers puedes hacer videollamadas de forma muchísimo más sencilla al mismo tiempo que estás mandando textos y también stickers también tiene una forma para hacer llamadas telefónicas digamos entre comillas gratuitas si estás conectado a una red wifi y también poder mandar mensajes a través de video que se comparten en pequeños circulitos a manera de GIF díganme a quién le gustan los límites a mí no, ni a la hora de los besos, ni a la hora de comer ni tampoco la ardilla que tengo aquí atrás porque lleva todo el viernes de apps tragando cacahuates pero bueno, tampoco al momento de tuitar está bueno que tengamos límites así que si le meten 100 pesos a una línea Unifon pueden tener minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas yo por ejemplo voy a utilizar los minutos para tuitear a esta ardilla ahora toca hablar de las recomendaciones de esta semana y vamos a empezar con Wawwap esta aplicación te paga por utilizar su servicio de mensajería yo llevo utilizándola aproximadamente poquitito más de una semana y tengo 14 personas en mi red y ya he juntado la magnífica cantidad de 1.43 centavos sí, ya sé, no es mucho, pero miren la forma en la que ganas dinero con esta aplicación es la siguiente digamos que yo te agrego a ti como amigo a mi red bueno pues, tanto las ganancias que se generen de publicidad de mi parte como a la que tú estés expuesto porque yo te agregué pues entonces se van a ir también a mi cuenta y cuando tú agregues a más personas bueno pues también la publicidad que se genere por tú utilizar la aplicación y también la otra persona también se van a mi cuenta y así hasta en 8 niveles muchas personas pensarán que pues no es mucho dinero pero también esperemos a que la aplicación se vuelva muchísimo más popular que haya más personas utilizándola todos los días y de esta manera se puedan generar más ganancias una vez que hayas juntado, no sé, un dólar, 10 dólares que a lo mejor no suena mucho pero es dinero que ninguna otra aplicación actualmente en el mercado te regresa por utilizar su servicio pues creo que tienes de dos opciones la primera de ellas es retirarlo a una cuenta bancaria personal y la otra es si tienes un alma un poquito más altruista apoyar a alguna organización que se dedique a la caridad actualmente en México ya hay 10 organizaciones que se afiliaron a WowUp como para poder recibir la ayuda de todos estos usuarios que se lleguen a unir ya esta aplicación en Brasil por ejemplo en Rumanía ha tenido muchísimo éxito también en Malasia así que los desarrolladores esperan que aquí en México también la gente la utilice muchísimo porque independientemente del dinero que puedas llegar a ganar o a donar tiene todas las herramientas necesarias para que te puedas comunicar con tus amigos o con las personas del trabajo la aplicación está disponible de forma completamente gratuita para Android y también para iPhone y también cuenta con versión de escritorio pues últimamente los chatbots se han vuelto muy populares y recientemente llegó aquí a México uno muy muy inteligente que de hecho ya sabe hablar muy bien español que se llama SimCimit esta aplicación que se descarga de forma completamente gratuita fue creada en Corea y la verdad es que ya la gente le enseñó a hablar pues bastantes palabritas muy muy coloquiales por no decir muchas groserías para las personas que no sepan un chatbot es un software que es creado para responderte como si estuvieras platicando con otra persona en tiempo real de hecho este software aprende de las respuestas y de las palabras que las mismas personas con diferentes idiomas están utilizando ya ahorita habla perfectamente bien español y de hecho si tú le escribes por ejemplo que a qué equipo le va pues ya resultó que es súper americanista ya razón suficiente para que muchas personas no la quieran descargar pero bueno la idea es que la forma en la que responde puede ir cambiando dependiendo de lo que la gente le vaya enseñando de hecho si le picas aquí a este botón tú le puedes decir si una persona te dice esto tú sim simi tienes que responder esto en algunas ecuaciones les puede llegar a responder con un par de groserías no se vayan a espantar de hecho los que lo crearon dicen así como pues téngale un poquito de paciencia es como un niño chiquito que repite todo lo que escucha de los adultos así que pues no le enseñen a decir groserías y bueno si les van a enseñar un par de cosas ahí albures por lo menos que sean de los buenos y ahora sí para que vean la última aplicación si es nuevecita nuevecita recién llegada a México esta semana se trata de YouTube Kids un YouTube hecho específicamente para los niños esta aplicación se puede descargar sin costo tanto en tabletas y smartphones con sistema operativo Android o iOS su interfaz no tiene absolutamente nada que ver con la aplicación de YouTube que nosotros conocemos porque fue hecha específicamente para satisfacer las necesidades y la experiencia de usuario que suelen tener los niños con las pantallas táctiles si se meten actualmente ya podrán encontrar una gran cantidad de videos en español algo que pues agradezco muchísimo porque hace un año aproximadamente me tocó probarla cuando solamente estaba disponible en Estados Unidos y pues todos los videos que estaban ahí eran en inglés bueno pues ahora ya podemos encontrar el chavo animado que si el Pocoyo que si la Dora no sé la Peppa Pig no sé cuáles otros sean gama tú que tienes una niña no sé bueno por lo menos los que mis sobrinos me han dicho que son ahorita como populares ya los encontré también pueden encontrar música y de hecho para que la gente no empiece a decir ay los niños se están volviendo mensos con la tecnología también hay videos específicamente para la educación y para que los niños puedan explorar el mundo si por ejemplo quisieran saber por qué el cielo es azul cómo funciona el cuerpo humano quiénes eran los dinosaurios o no sé cualquier cosa que tenga que ver con biología con ciencias naturales etcétera lo pueden encontrar en esta aplicación de hecho también ya están habilitados los videos 360 en esta aplicación y una de las cosas más importantes son los controles parentales porque pues no nada más se trata de descargarle una aplicación y dejarle ahí el dispositivo al niño para que se haga bolas tú como adulto puedes decidir qué tantos resultados quieres que les aparezcan a los niños cuando busquen no sé algún artista en específico o también puedes decidir cuánto tiempo quieres que pasen viendo videos si tú quieres que nada más sean 30 minutos le pones ahí 30 minutos cuando este tiempo acabe ya los niños no podrán ver más videos y de hecho les va a aparecer ahí un mensaje invitándolos a que salgan a jugar y también ejerciten un poco el cuerpo para que no se vuelvan esclavos de la tecnología les recomiendo que si son papás o tienen sobrinos o primitos o saben de alguien que les pueda llegar a ser muy útil esta aplicación se la recomienden porque la verdad es que está muy bien hecha yo no sé ustedes a mí este viernes de apps me pareció uno de los más interesantes por todas las propuestas de inteligencia artificial para los niños para aplicaciones de mensajería etcétera ahora respecto a SimSimi de verdad me parece una de las cosas más extrañas y terroríficas al principio nosotros aquí en el equipo estábamos diciendo como ¿a quién va a estar platicando con una máquina? y de pronto cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos 20 minutos o 30 minutos así de a ver ahora pregúntale esto la verdad es que tiene respuestas muy atractivas y pues bueno si eres un forever alone es la aplicación indicada para ti no se les olvide comentar porque estoy pendiente siempre de todo lo que ponen quejas sugerencias felicitaciones absolutamente todo nos vemos en el próximo viernes de apps ¿te gustó este video? regálanos un like o una manita arriba suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales y síguenos en nuestras